Amigas, amigos, buenas tardes. Pues les ofrezco la siguiente panorámica para que ustedes puedan apreciar este estilo arquitectónico que caracteriza al templo de San Antonio de Padua aquí en la ciudad de Pénjamo. Y pues hoy, hoy, amigas, amigos, pues es el día, el día de todos los toñitos, de todas las toñitas. Estamos festejando a San Antonio de Padua y pues desafortunadamente ustedes lo aprecian en la toma que estoy realizando en estos momentos. Pues aquí en lo que es el sitio en que se erige el templo dedicado a San Antonio de Padua, pues hay tristeza, hay soledad, hay desolación. El día de hoy que estamos festejando al santo patrono de este histórico lugar, de este histórico templo, que vuelvo a insistir, una arquitectura pues muy bonita, muy bonita, estilo gótico. Y pues nos da tristeza que pues hoy con motivo de la pandemia, pues no es posible que se festeje a San Antonio como es debido. Aquí observamos a una persona que queremos mucho, que estimamos mucho, mi maestro de maestros, el padre, don Rogelio Rivera Mesa. Padre, ¿cómo está? Muy bien, ustedes. Pues padre, me gustaría que le mandara la bendición a la gente de Pénjamo, a la gente de Guanajuato y de todo México. Yo quiero a mucha gente de Pénjamo, a Guanajuato, a mi tierra y mi padre. Así es, padre. Pues mándeles la bendición hoy en el día de San Antonio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de Dios sobre ustedes, pero es perversa para siempre. Que Dios los bendiga. Amigas, amigos, esta bendición que llegue hasta sus corazones, que llegue a sus hogares, a sus familias. Y pues vuelvo a reiterarlo, nos da mucha tristeza, padre, no poder festejar hoy a San Antonio de Padua con las fiestas que acostumbramos. A ver si ya nos dé otro año, verdad, en la corte. Primero Dios, padre, primero Dios. Padre, cuídese mucho, lo queremos mucho, mucho, mucho. Gracias, sí, igualmente. Gracias, padre. El padre Rogelio Rivera Mesa, amigas, amigos, un ícono aquí en Pénjamo. Bueno, pues el sacerdote hasta ahorita más, con más años de ejercicio aquí en la ciudad de Pénjamo. Y pues vuelvo a insistir, nos duele mucho que pues hoy esté triste este sitio. Miren, observo ahorita lo que es la calle Morelos. Bueno, pues, pues triste, triste, pues escasas dos personas por aquí presentes, pero pues están tomando el fresquecito aquí en lo que son las gradas del templo de San Antonio. Y la señora de los tamales, ella sí, miren, bien movida. Señora, ¿cómo está? Señora también, buenas tardes, buenas tardes. Que Dios las bendiga. Gracias, igualmente. Y les decía, amigas, amigos, una tristeza, pues, que con motivo de la pandemia, pues no hayamos festejado en esta ocasión a San Antonio de Padua, como tenemos la costumbre desde hace muchísimos, muchísimos años. Miren, el sagrado recinto, inclusive está cerrada su puerta. Ahorita estaba entreabierta una hoja porque iba a salir el padre, el padre Rogelio Rivera. Ya ustedes escucharon la bendición, la bendición, la bendición que el padre tuvo a bien emitir para todas y todos ustedes. Una bendición que nació del fondo del corazón, del fondo del alma del padre. Miren, él ya se retira ahorita, pues, ya a descansar. De otro modo, aquí había de estar hasta las 11, 12 de la noche. Sabemos de el entusiasmo que el padre guarda a pesar de su edad, esa energía que lo caracteriza. Ahí donde lo ven, a mí me ha tocado verlo caminar desde la escuela secundaria oficial hasta aquí, hasta su parroquia. Se viene en ocasiones caminando el padre. Caray, un tipazo el padre Rivera, hombre, se le quiere mucho, miren, ahí va, ahí va el padre. Pues, que Dios lo bendiga, que bendiga su edad también. Pues, amigas, amigos, así las cosas el día de hoy, hombre. Y, pues, una tristeza, una lástima, no haber podido festejar a San Antonio de Padua como es debido. Y, pues, ahí les va el comentario chusco ahora. Dicen por allí que toda aquella mujer que no encuentra novio, que no encuentra galán, que no encuentra marido, acostumbra tomar una imagen de San Antonio de Padua y ponerlo de cabeza. Y que de esta manera San Antonio, pues, le hace el milagrito y le consigue galán, ¿cómo ven? Pues, si es así, amigas, 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 pues, yo les sugiero que mejor no le falten al respeto a San Antonio y no lo pongan de cabeza, hombre. Esas son patrañas, como dijo la señora de los blanquillos allá del mercado de Guanajuato. Mejor no lo pongan de cabeza, mejor pónganse bien bonitas y tengan la seguridad de que rápido les sale galán. Pero no bonitas físicamente nada más, eh, sino bonitas también de alma, de corazón. Miren, ahí viene, eh, Luis Alfredo Jiménez, Don Omar Luna, ese es Don Omar Luna. Así las cosas, amigas, amigos, pues, ánimo para el año que entra, ya lo dijo el padre Rivera. El año que entra aquí nos vemos con el permiso de Dios, con el permiso de San Antonio de Padua. Que tengan ustedes una bendecida tarde.